Hola, muy buenas. Hola. ¿Me podías decir tu nombre y tu vínculo con el mundo del perro? Sí, soy Pilar y mi vínculo con el mundo del perro es desde que nací. Ya nací en una familia donde había perros y eran parte de la familia. Con 20 años tuve ya mi primer perro con el que empecé a hacer algo de adiestramiento tradicional, con métodos nada respetuosos. Empecé a ver ya que eso no era lo que iba conmigo. Fui investigando mucho más, me metí en otro tipo de cursos con más perros en mi vida, cursos de terapia asistida, cursos de otro tipo de adiestramiento supuestamente positivo. Cada vez tenía más perros porque empecé a criar también con 20 y pocos años. Y en toda esta trayectoria, como de 30 años dedicándome paralelamente a mi trabajo, al mundo del perro, pues decidí parar porque nada me funcionaba y veía que los perros sufrían. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Amazelides? Bueno, sobre todo aprender a comunicarnos con los perros, fundamentalmente. La parte de la comunicación, entenderlos mejor desde una perspectiva absolutamente amable. ¿Qué te ha parecido la parte de la gestión emocional profunda del método de Amazelides? Pues brutal. Es casi como lo que define a Amazelides. Valorar con números en 12 sobre 10 o más y valorarla a nivel, diríamos, de trabajo con los perros, pues creo que es inigualable. No hay nada más. ¿A nivel profesional y a nivel personal qué te ha aportado Amazelides? A nivel profesional, en principio, bueno, yo no me dedico al mundo del perro profesionalmente, pero esto me ha revuelto un poco todo por dentro y me hace plantearme si sería capaz de hacerlo y me ilusiona. Y a nivel personal, pues muchas cosas, porque, como ya he dicho antes, me había quedado defraudada de todo lo que había probado para comunicarme con mis perros y esto me ha abierto un nuevo mundo. ¿Recomendarías a Amazelides a otros personas? Sí, a todo el mundo. Y por último, si tuvieras que definir a Amazelides con una sola palabra, sería... Único. Pues muchas gracias, Peral. Pues gracias a vosotros.